Hoy tenemos la oportunidad de platicar con dos mujeres activistas académicas además que han realizado varios estudios relacionados con el tema del género, vinculado además al ejercicio de la política. Ellas son Lilia Venegas, quien es académica en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Te agradezco mucho que estés por aquí. No, gracias. Y además, Tin Davis, académica de una universidad en Holanda. Ustedes visitaron León o visitan León para la presentación de un libro que además lo tenemos aquí. El libro que se llama Toda Madre se presentó en la final. Esta entrevista la estamos realizando en viernes, aunque la estamos transmitiendo más en otro día. Bueno, pero antes que nada, ¿qué les parece si me platican un poco la idea del libro? Y luego pasamos a otros temas, ¿les parece? Me parece muy bien. Sí, bueno, este libro lo hicimos porque la maternidad, yo creemos, es un vínculo muy importante para entender las relaciones entre hombres y mujeres, a qué referimos en la académica, relaciones de género. Entonces, es muy clave en las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de poder entender la organización de la sociedad. Y hasta ahora que cuando nosotros empezamos con este libro, no había un libro que embarcaba todas esas distintas perspectivas, disciplinas. Entonces, fue un encuentro aquí, en la Universidad de Guanajuato, entre mí y Abril Saldaña, de muy corto plazo, nada más en la cafetería de la Universidad, cuando yo vine de visita para ver, conocer la Universidad de Guanajuato. Y ahí brinca esa idea de que tenemos que hacer un libro sobre eso, porque es sumamente importante. Entonces, de ahí nace la idea. Como una colaboración entre varias académicas. Abril Saldaña ha estado aquí, nos vino a platicar del libro también hace algunas semanas. Qué bueno que se presenta ya además al público y que lo tenemos accesible. Lilia, ¿tú colaboras en el libro también? Sí, hicimos, bueno, el trabajo de la coordinación a trío. Este fue Abril Saldaña, Tine, David y yo, Lilian Mejas. Y bueno, fue un trabajo en el que participaron 14 investigadoras, muy amablemente, porque te confían su trabajo, pues, realmente de pasar por dictámenes, pasar por el propio seminario en el que discutimos los temas. Y, pues, en ese sentido colaboramos como la coordinación, pero también Tine y yo tenemos un artículo, un capítulo en el libro. Conjunto. Conjunto, que trabaja justamente sobre una parte de la maternidad o de la idea o la palabra de la madre, diferente a lo que es usual. El libro, pues, reúne trabajos que abordan, por ejemplo, pues, las condiciones de las mujeres indígenas teniendo hijos en este país todavía, situaciones difíciles. Contrasta con, pues, mujeres de sectores muy altos en Monterrey, donde la situación es totalmente diferente, se tienen hijos y hay, pues, todo un significado cargado de clase, de distinción, de estatus. Entonces, tenemos esos méxicos a través. No, madres, ¿no? Y el caso de las que no son madres. Bueno, eso te iba a comentar, porque antes era... Los padres que quieren también tener participación en el crecimiento de los hijos y en el disfrute de la paternidad-maternidad. Bueno, entonces, nosotros nos hicimos un poquito, en este trabajo, un poco desde otra óptica, que es cómo la maternidad, esta noción de la maternidad tan unida a la feminidad, tiene un uso, digamos, político. Y recorrimos algunos momentos históricos salteados, porque no es un trabajo de historia, pero de momentos en los que la maternidad juega dentro de la política. Entonces, bueno, este es, a grosso modo, un poco la intención del trabajo. Vamos a mostrar un poco el libro para... Mostremos el libro. ...a toda madre. Además, que muy buen... Tu expresión mexicana... Bueno, yo lo puse... Todos los ambles significados. Fue mi idea de poner el título así. Ah, muy bien. Que es un poquito así, como afuera de lo común para un libro académico, pero me gustó mucho este, porque sí cubre, en cierta forma, lo que estamos haciendo. Octavio Paz lo trata mucho en... En el laberinto de la soledad, ¿no? En el laberinto de la soledad, sí. Pero ya no es el concepto de madre el que define a una mujer en estos momentos. Por lo menos no teóricamente. Un poco también se trata de romper con esto. O sea, resignificarlo. Exacto. Por eso comentábamos. Incluso hay un trabajo que es el de la no madre. O el trabajo del padre, que reclama... No, pero es quien sí fue madre, pero no quiere ser significada solo por eso. Claro, claro. Yo creo que por eso es clave. Sí, creo que tratamos de romper con esa idea esencialista. ¿No? De que mujeres son madres o lo que define ser mujer es ser madre. La mujer le da hijos al hombre. Sí, exactamente. A la patria. Sí. A lo sí, claro. Esa es más bien una cierta representación de feminidad que es representación. O sea, las mujeres no lo viven tal cual. Y menos más en la política. Como que lo que estamos dibujando es cómo se manipula, más bien dicho, esta imagen de mujer, de ser madre dentro de la política. Y lo chistoso es que lo están manejando... Y de la ideología a ti también. ¿En la...? Porque a veces va más allá de la política a la ideología, hasta la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. Y lo chistoso es que dentro de lo que hemos visto y que hemos estudiado, lo manejan igual para tratar de incorporar mujeres a la escena política, a la arena política, dominio político. ¿Cómo que rechazarlos? Bueno, si ves la historia, en primer lugar fue más bien para rechazarlos. O sea, como las mujeres supuestamente son muy puras, como madres son abnegadas. O sea, todo ese imaginario que viene, en cierta forma, está vinculado con las ideas sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? O la Virgen en general. En la Virgen en general. No nada más en México, exactamente. Y entonces es una opción que se deja manipular en distintos discursos políticos, ambos al lado derecho como al lado izquierdo. El otro día yo platicaba con una mujer que se dedica a la política. Y ella me dice, a ver, nos están dando más oportunidades, las leyes de paridad, etc. Pero ahora nos encontramos con otra desventaja. Las esposas de los políticos se nos convierten en competencia. Algunas no tienen ni carrera partidista. O sea, es otra forma de manipulación del paternalismo, del machismo. Entonces, ahora la esposa del presidente de los pueblos es la que quiere ser candidata. Y otras que estamos ahí haciendo desde hace mucho tiempo política, tenemos desventajas frente a eso, ¿no? Sí, sí. Pero usted mencionó que eso no se da solamente en México y es muy cierta. Porque sí, claro, tiene que ver con un repertorio cultural también dentro de México. Pero muy reciente en las estrategias de campaña de Hillary Clinton, por ejemplo, en los Estados Unidos, salió su hija con todo un discurso diciendo como qué buena mamá y abuela fue Hillary Clinton. Y por eso podía ser también una muy buena política. O sea, ahí también ves que tratan de sacar la idea de maternidad como una idea de que las mujeres son inherentemente, ¿cómo se dice? Inherentemente. Sí. Esencialmente. Esencialmente más democrática, buenas, puras, moralmente correctas. Pero es un concepto, exactamente. No es real, es una representación. Las mujeres en la política aportaremos ciertos valores, pero los valores personales no son los valores cívicos, ¿no? No necesariamente. Digo, hombres buenos han hecho terribles barbaridades en la política, por ejemplo. O han habido hombres feministas, digamos, que han aportado también a abrir espacios para las mujeres o para unas relaciones más equilibradas y justas entre los sexos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, ahí yo creo que no afecta tanto, pues, podemos tener hombres o mujeres, es más, como creo señalas, es esto de una ideología, sí, las ideas que hay en relación a justicia, equidad, respeto, equilibrio, cooperación, que yo creo que eso, pues, es lo que está más en juego, ¿no? Sí, por supuesto, también hay mujeres corruptas, hay mujeres corruptas, hay de todo. No, no, no. Aquí tuvimos una presidenta municipal en León, recientemente, periodista, que no tenía una sola mujer en su gabinete, porque decía que ella bastaba, ¿no? Pero bueno, lo dejo para pasar a otro tema importante, porque además ustedes no tienen el contexto. Han investigado, y esto me parece muy interesante, no en este trabajo, sino en unos anteriores, el tema de las mujeres en el PAN, la participación política de las mujeres en algunos estados donde el PAN ha sido hegemónico. Bueno, es un estado hegemónico panista, aunque entiendo que ustedes han trabajado más en el norte del país. ¿Me podrían platicar algo de esto? ¿De qué han encontrado? Bueno, primero es una historia larga, en efecto, las mujeres en el PAN empiezan a participar desde la fundación del partido mismo, en 39. ¿Fue más igualitario el PAN, sus orígenes? Bueno, en 29 se funda el PNR y también tiene, que es el abuelito del PRI, digamos, y también tiene mujeres en el partido. De hecho, la sección femenina en el PNR, ahora PRI, desde que nacieron en 29, en efecto, no tenían derecho al voto, pero eran invitadas a participar con agendas muy particulares de ir educando a las mujeres para cuando tuvieran educación poder entrar a la política. Esa era la posición de las primeras PRIistas, digamos, pensando en el PNR del 29. Y las mujeres en el PAN, pues, fueron también invitadas a participar desde los primeros años. Muy contradictorio, porque yo lo que pienso es que, claro, la ideología de género o de las ideas patriarcales o tradicionales o conservadoras, como se diga, pues, estos sí atraviesan más allá de la frontera de izquierdas, derechas, PAN, PRI, PRD, lo que quieran. Y en esos años, pues, era muy claro que las mujeres participaban, pero siempre en una situación que era como preciudadanas, precívicas. Y, de cualquier manera, ellas estaban, pues, muy, muy duramente trabajando en cuidar votos, en reclutar gente, o, pues, siempre, pero en la base, digamos, del partido, porque no tenían los derechos completos. En temas también de cuidado. En temas de cuidado de urnas, porque sabemos que el contexto era... Pero hasta de sus compañeros varones. No quería yo decirlo, pero ellas se quejan en las entrevistas de que eran las que hacían los lonches, ¿no? Les tocaba esta parte o de juntar recursos en las quermeses y cosas que tenían que ver como con este apoyo logístico medio doméstico metido adentro del propio partido. Pero el tema de la maternidad está siempre muy presente. La maternidad está siempre muy importante. Y ellas hablan mucho de esto, de que su participación a veces es muy difícil, porque, pues, la historia del pan mal que bien sí es una historia complicada, ¿no? Es un partido de oposición hasta que ya no es oposición, o donde ya no lo es. Además, con una vida democrática, interna, que creo que hasta que llegaron al poder se pervirtió. Exacto. Dicen que empezaron a perder cuando empezaron a ganar. Esto se dice, ¿no? Y es interesante ver cómo estas mujeres, en Juárez en concreto, o en Tijuana, donde nos ha tocado trabajar con las entrevistas, es muy claro cómo la maternidad ha jugado un papel importante para entrar a la política, pero también a veces cuando ellas no quieren ya competir o consideran que no pueden, un argumento fuerte es, tengo que cuidar a mis hijos, tengo hijos adolescentes o tengo hijos pequeños, y es como tan fuerte la legitimidad de la maternidad, esta idea que nos atraviesa a todos, que se vuelve un argumento irrefutable, para incluir o para quedarse fuera de la política. También porque se tiene que acercarse y entrar a un espacio, un dominio público, que no naturalmente es la suya. Entonces, quedarse en hacerse... De la que ha sido expulsada, ¿no? Sí, también. Entonces, como dice Lilia, que es una imagen sobre feminidad tan aceptada y respetada, de que abajo de esa bandera, para decirlo así, sí puede entrar y hacerse... ¿Cómo se llama? No hacerse... Sí, hacerse familiar, hacerse una manera de... No, formarse una manera de pertenecer. Como que voy a... ¿Cómo voy a pertenecer a este ámbito a que no pertenezco? O sea, no hay esa naturalidad de pertenecer. Y cuando el partido creció en estos lugares, en Juárez fue gobierno, en Baja California no ha dejado de serlo, ¿cómo se modificó la participación de las mujeres? ¿Llegaron a cargos públicos? Muy limitadamente, francamente. O sea, todo ese trabajo previo... Lo que hemos visto es que, por ejemplo, políticas jóvenes hablan de que hay como una brecha generacional que no han establecido vínculos que permitan que la experiencia de las mujeres que estuvieron, digamos, en una primera o segunda generación... Hablo de una primera porque en los 50s, 58, por ejemplo, ya son años muy, muy interesantes de algunas movilizaciones y avances del PAN. En Juárez, en Tijuana, por ejemplo... Los 60, Luis H. Álvarez... En 68, bueno, de plano en Tijuana, hay una marcha de mujeres que viene desde Tijuana hasta la Ciudad de México para entrevistarse con Gustavo Díaz Ordaz por un fraude. O sea, es el otro 68, ¿no? Estamos mucho más habituados a ver a nuestro 68 estudiantil, un centro del país, pero también tenemos este otro 68. Entonces, es una historia realmente larga de generaciones y las de los 80s, que quizá es la que es más fresca, la que logra más avances. Pero a estos momentos las jóvenes dicen, ¿por qué no hemos podido tener la experiencia y la cercanía con estas otras generaciones de mujeres? Parece que hay como una brecha. Entonces, las chicas jóvenes que hoy están empezando a participar en política se sienten como que no ha habido, digamos, quién les transmite esta experiencia. Yo creo que en eso al PAN le ha faltado como recuperar su propia memoria y hacerla más, pues no sé, más accesible para las jóvenes generaciones. La historia no es muy exitosa, al parecer. Y ahora que se vienen las normas para la paridad en la política, para igualar los cargos públicos, sobre todo alcaldía, yo noto que el fenómeno está entrando con calzador. Resignación de los varones que manifiestan resistencias privadas, aunque el discurso políticamente incorrecto ya los obliga, además si no, les va muy mal. Pero también carencia de cuadros. O sea, puede generar un gran fracaso. Pueden llegar muchas candidatas, ser electas, gobernar y gobernar mal, por una sencilla razón, no tienen experiencia previa. Y esto puede ser usado como un contraargumento para la participación femenina. Como que estamos creando ahí un problema en el futuro inmediato, con la complicidad de todos que no están buscando soluciones. Yo lo veo en experiencia de Guanajuato. Yo pienso que la historia es que hay muchos elementos culturales que están atrás. O sea, tú no puedes decir, bueno, sí se puede, pero con un costo muy alto. Legalmente las mujeres ya tienen acceso. Sí, pero a ver, las responsabilidades domésticas fuertes de quién son en casa, el cuidado de los niños, la crianza, el maternaje, ¿no? Ahí hay como una... Cuando los hombres se portan bien, ayudan a las mujeres en la casa, pero no se entiende como una responsabilidad compartida realmente en términos de equidad. Las mujeres además, bueno, cuando están chiquitas, el papá a lo mejor dice, mira, si hay pocos recursos, estudia el hermano y pues tú haces una carrera técnica y ya veremos. O sea, tenemos todavía un indicador estadístico que es el sobre analfabetismo femenino, que quiere decir cuántas veces más mujeres son analfabetas que los hombres. El solo hecho de que exista el indicador, ya te cuenta, que las familias... O desertan en la escuela, en determinados grados... Si se trata de que hay necesidad de que alguno de los... El hijo o la hija deje de estudiar, deja de estudiar la hija porque esa se va a casar, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo como un ejemplo, pero son muchos elementos culturales que no se han modificado. Los medios siguen hablando, pues, de que es un atractivo para vender un auto, es objeto, ¿no? Lo que decimos, los hombres se pueden sentir con el derecho de tratar a una mujer como nena, mi reina, aunque estés en un trabajo de ciudadanos, en una oficina. Todos estos elementos culturales están ahí. Entonces, tienes un apoyo legal, que bienvenido, el apoyo legal que te permite que más mujeres accedan al poder político, a los puestos políticos o tomas puestos donde se toman decisiones, pero no estás modificando horarios, no estás modificando responsabilidades domésticas, ideas sobre la realmente de equidad entre hombres y mujeres. Y lo que también pasa en los institutos... Es como si decretamos que todo el mundo debe estar bien nutrido. Sí, ¿no? Exacto. Sí, pero también hay otro aspecto de que... Y lo veo también en países europeos, porque también ahí hay esta discusión sobre cuotas, porque, por ejemplo, en mi propio país, en Holanda, ni siquiera tenemos cuota para entrar al Parlamento. Entonces, ustedes están mucho más avanzados que nosotros. Pero siempre lo que está pasando... ¿Y cómo es la proporción de mujeres? 30% nada más. O sea, es muy baja en mi manera de ver todavía. Pero lo que es problemático, en mi manera de ver, es que cuando se discutan eso de las cuotas, de que de repente entra en la discusión y en el debate de que... Pero las mujeres lo que estamos valorando es calidad de poder gobernar, calidad política. Pero que nunca les discutieron eso cuando fue natural que todos fueran hombres. O sea, no es... O sea, me entiendo... Sí, 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 sí. Como que aparentemente es natural que los hombres lo puedan hacer, ya que hay cuota y entre mujeres de repente se empiezan a platicar sobre la calidad de... Entonces, yo creo que... Eso pasó aquí. Esta alcaldesa, que fue Bárbara Botello, que hoy está haciendo... Contiene varios señalamientos de corrupción, ha servido de pretexto para que se minimice la participación de las mujeres en la política. Yo he escuchado a mujeres que dicen, no puedo ser candidata hoy porque después de la experiencia de Bárbara, la gente no va a votar por una mujer. Pero yo le digo, ¿cuántos malos alcaldes hombres ha habido? Exactamente. Y eso no ha inhibido a ningún hombre. Y no tiene que ver con el género. O sea, ¿me entiendes? Entonces, eso es también, creo que es la manera falsa de discutirlo. Porque, por supuesto, tiene que llegar gente, personas, sea ya mujer o hombre, con calidades para... Con los requisitos necesarios. Pero yo creo, hoy en día hay tantas mujeres que sí, a pesar de que tenemos un atraso, para decirlo así, también hay muchísimas mujeres que sí están calificadas para hacer eso. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si les parece. Yo nomás les preguntaría, que ojalá, o les pediría, mejor dicho, que ojalá pronto estos análisis y esta revisión que están haciendo también se pudiera extender a Guanajuato. Donde agrego una cuestión, el PAN surge en una continuidad de un movimiento muy interesante de derecha, que es el sinarquismo, donde la participación de las mujeres también fue importante. Muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, te resante, ¿no? Y que además ellos se fueron luego en un exilio a Baja California, grupos de sinarquistas del centro del país. ¿Cómo se llama esta colonia? Ay, ahora me olvido el nombre. Sí, yo tampoco lo acuerdo. Sí, ahora se me escapa el nombre, qué pena. Pero en efecto, fue un proyecto que fue financiado supuestamente en principio, después del periodo de Cárdenas, pero fueron dejados totalmente a sus propias fuerzas y pues obviamente fue un proyecto que fracasó. Pero no era el objetivo de sacarlos del centro del país, donde la rebelión cristera tenía su mayor... Todavía su ascendente, ¿no? Sí, hay líneas de continuidad que son interesantes justamente porque vienen, pues no sé, ni siquiera los podemos ver como un corte después de la revolución o antes de la revolución. Son líneas de tradición y pues no sé, que pueden estar desde el XIX y siglo XIX, quiero decir, que atraviesan absolutamente todo el siglo con distintas matices, distintas características, pero que en efecto pues ahí están. Y nosotros lo tratamos de trabajar pues justamente con una perspectiva académica, no política. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tratar de entender, ese es el punto, no estar de un lado o de otro o echarle porras a un grupo u otro, sino tratar de entender qué procesos son los que están pues llevando estas continuidades, a estas permanencias y las novedades del siglo XXI. ¿Este trabajo se consigue? ¿Los estudios sobre la participación de las mujeres en el PAN? ¿Están editados? Tenemos varios trabajos, sí. Hay varias cosas, incluso, bueno, hay alguno del Colegio de México que coordinó María Luisa Tarrés. Hay varios, hay muchos trabajos de la Universidad de Austin. Y el libro de toda madre que se presentó en la FENAL el viernes, también se puede conseguir. Bueno, ya lo platicaremos también con Abril Saldaña, a ver dónde lo podemos, a la que le agradecemos muchísimo que nos haya permitido tener esta charla. Bueno, pues yo les quiero agradecer también a ustedes dos su apertura y su disposición a dialogar. No, gracias por la invitación. No, gracias por habernos invitado y darnos esta posibilidad. Recuérdame el nombre de tu universidad, pero no voy a poder pronunciarlo. Es Gatbaut Universitat, en Imega se puede decir en español, en Holanda. En Holanda. En Holanda, sí. Este siglo estamos en Tlalpan, Ciudad de México. Muchísimas gracias también a Lilia Venegas, a Tim Davis, y por supuesto a Abril Saldaña. Yo regreso en un momento.